Me tumbaste puñeta Me llevaste enreda Ves por ahí viene Te lo pedí es que había gente Ahí vienen cuatro del otro lado Tienen cuatro acá Viene un bote, viene un bote Coco, cuidao Ahí me estaba disparando, cabrón Ya, cabrón, mira cuando salió de abajo Para llevar Aquí hay yo detrás del palo Toma, ciento uno, sesenta y ocho Se fue elevado por ahí para abajo con este patineta Toma, edenta, edenta Atrás, atrás gente, atrás gente Le quité cien, le quité cien Atrás mío Lo partí, lo partí Es como una patineta Coco, atrás tuyo Se viva, me lo tumbé, lo tumbé Lo tumbé, lo tumbé Espérate, espérate, ¿dónde tú estás? Me ha volcado una patineta 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 Están enlaiteando de donde marqué Le quité, coge el Riff Mira el Riff ahí El Pipote La tarjeta, avanza antes que te dispara El Riff La escopeta, la escopeta, cambios también de escopeta. Por ahí vienen, por ahí vienen pa' donde ti. Yo te dije la que a ti te gusta esa, yo la vi. Dale, vete, 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 vete. Vete! Mira, pa' acá, Coco. ¿Dónde está, papá? Tacho sigue off, pero... Mira ahí, porque era en el rey. No hay otro... otra guagua cerca. No hay, no hay otra. Pa' acá, pa' acá. Sí. No, no, ya la tormenta viene. No da' ahí, tiene un minuto. Le da' a break, te da' a break. Tiene un minuto. Vienen detrás de ti, que joder. Sigue, 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 sigue. Coge un foltrao o algo que venga por ahí. No, métete pa' dentro y coge otro reed de nuevo. Tienes otro. Tienes otro reed, cógelo. Mira el foltrao ahí. Coge el reed dentro de la tormenta, coge el reed, coge el reed. El turbo, Coco, el turbo. Y que son los que quedan, eh. No, queda otro más. Solo. Hay otro más solo. Sigue, 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 sigue. Mira la guagua ahí. Mira qué, joder. Tienes más rifle, a la madre. Inténtalo, si te te acercan, coge el rifle. mira para acá de nuevo mira los cabrones con otro riesgo voy a romper ese station vio lo que no vienen detras tuyos mira el cable, viene el cable no va a venir el cable diablo no falla, no falla tomate el pipote 104 35 ese esta solo ese cabrón si ese cabrón es la bestia mira el cari disparale coco se murio verdad no, miralo ahi toma se cago toma, rematalo rematalo y revivenlo mira el pipote ah el tiene uno mira la guagua atras la guagua los panas los panas el esta bagateando tiene que tener panas mira, tienes que ir para donde lo mataste cogete el pipote cogete el pipote y siguelo para la guagua vay 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 Con calma Lo revivió como carajo No, no lo he revivió, no lo he revivió No lo revivió Y ese tío ¿Cuánto queda? Uno Lo que queda es uno Por ahí hay un pipote, tómatelo Tómate tu cabrón pipote que lo que queda es uno Ahora viene y te lo encuentras de frente De frente Estás mirando hace rato el cabrón y te va a la izquierda Ay, Dios mío, que no te dé, que no te dé Si es, si es Ahora viene un pro player Mira el otro pipote ahí, Coco, de frente de ti No, te va a dar de a peir, no papá Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, a la luz de tuyo, de frente de ti, de frente de ti Míralo ahí, míralo ahí, por listo, aquí en el espacio Eso es un bo, eso es un bo Eso es un bo, ganamos Ganó, ganó Coco, ganó Coco Sí, es verdad que sí Esa chiquita, esa chiquita va duro Sí La mejor, es verdad Es verdad Podemos saber video la caja En la cabrón Está bien confiando, bien Porque Absolutely Está bien confiando dienteiel Cabrón Add to the Como mataste la ultima escuadada Yo creo que es punchivo